Acompáñenme a este viaje que dice... Por su seguridad, les recomendamos que mantengan los dispositivos electrónicos y en modo avión. Muchas gracias por su atención. Esperamos que disfruten de un feliz vuelo. Te estoy llamando porque me puse a pensar que es algo absurdo continuar con esta relación al fin y al cabo lo que inicia tiene que acabar y yo sé que tú también sientes que esto ya murió y hoy nos llamamos solamente para pelear de mi confianza y ocultar si sales por tu cuenta nunca quieres contestar y hasta me inventas las mentiras que... ¿Cómo dice el Gona? Que no te mientas ¿Cómo me mientes? También te mientas Digamos la verdad que esto ya se acabó Hoy nos llamamos separa a pelear Ya mi confianza y ocultamos y cosas los dos si sales por tu cuenta nunca quieres contestar Y hasta me inventas las mentiras que también te invento yo Yo no tenía señal Yo no sé qué pasó Yo no sé qué pasó Yo no sé qué revista que se sabe Como me mientas Como me mientas Yo también le miento yo Digamos la verdad que esto ya Hey, 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 hey Es que yo extrañaba ese golpe No sé qué es lo que yo extrañaba ese golpe Una bulla hermana De Luquismo, Luquismo Ahora Alberto León Y Leo Márquez Ahora que vamos a tirar Digo nunca A ver a Isaías y vengan Manito y Andrés Santos Y hermano Al grupo Mamarrón Yo soy Juan Guerrero Déjenme entrar ahí Salud por ustedes Mamarrón El Cheo El Cheo Y el de Arista en Nueva York Y can, 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 can Can, can, can Óyelo, Gyrne Reve Y el negro El negro es mi seguidor Gyrne es mi amiga El negro es mi seguidor Te amo, mi chico Te amo Ay, nos vamos a ganar un Oscar Por esa actuación Nos vamos a ganar un Grammy De tanto inventar ¿Tú crees que yo voy a creerte Ese película? Ya te lo crea tu madre Porque ella esto aquí No aguanta más ¡Vamos! Que no sé qué pasó Que me sañe llegó ¿Cómo me mientes tú? También te miento yo Digamos la verdad Que me iba a descargar Y no había cargado Que para que aguantara más Lo puse en modo de Dios ¿Cómo me mientes tú? También te miento yo Ay, digamos la verdad Que esto ya se jodió Oye, José Kiko Va a turbar Y quiero presentarle Al orgullo de María Navaja Ariel Bautista ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Que no tenía señal Fue cuando empecé a revisar ¿Cómo me mientes tú? Digamos la verdad Que me iba a descargar Para que aguantara más ¿Cómo me mientes tú? También te miento yo Sí, porque en cuestión de cacho Eso es dando y dando Sí, porque acaso ustedes ¿Cuándo han visto una vaca Con un solo cacho? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? No, que por allá había una Se lo mocharon Porque ella nació con dos Sí, Señor Ay, digamos la verdad Que esto ya se acabó Se acabó Si no se ha acabado Acompáñenme con la clave arriba Cha, 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 cha Se me olvidó otra vez 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 Y es por eso aún estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverá Que nunca volverá Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise ¡Muchas gracias, Rona!